Seguí de cerca a las bandas que se vienen en www.mundialdebanda.com.ar Y votá para elegir a la banda soporte del año Hola, somos Telefón y nos estamos presentando el Mundial de Bandas 2010 Son las 4 y estoy solo Son las 5 y sigo solo Ven, la banda arranca hace mucho, apenas un año y medio Una unión de 4 amigos y llegamos a grabar nuestro primer disco Se llama Telefón Desconectado, eléctricamente hablando Desconectado, eléctricamente hablando Bueno, estamos presentando nuestro primer video Del tema Desconectado, de nuestro primer disco La idea fue hacerlo en un sinfín blanco Para que se vea la banda tocando en vivo Somos Telefón y votanos para seguir avanzando en este Mundial de Bandas 2010 Eléctricamente hablando Desconectado, eléctricamente hablando